Sí, porque ustedes lo pidieron, iniciamos el año con un bailazo lleno de calidad Oliver Antoine presenta, este viernes primero de febrero del dos mil diecinueve La Bailazo Solidero en un ojaqueño banquet hall Se presenta en exclusiva, el líder de todas las bandas Super T Por ahí viene el bailazo, las bandas de Puebla, de Puebla Por ahí viene el bailazo, las bandas de Puebla, de Puebla Super T Por tus defectos, por tus virtudes, por tantas cosas, cuánto te quiero Desde Puebla, capital Super T Aquí te vengo a confesar Alternando toda la noche con el Internacional Garrocho Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Internacional Garrocho Y por si fuera poco, Grupo Mirando Arú, de Ángel Venegas Y sonido, ladrón Más información al 732-762-9575 O al 732-905-9902 Corre la voz, comparte y gana boletos gratis 118 Clifton Avenue, Lidwood, New Jersey 08701 ¡Alla nos vemos la salva! ¡Alla nos vemos la salva!